Las empedradas calles de Antiguo Guatemala serán el escenario perfecto para que alrededor de 450 mil visitantes internacionales y extranjeros se den cita para presenciar el recorrido del cortejo procesional del Templo de San Bartolomé de Becerra, de acuerdo a estimaciones del Instituto Guatemalteco de Turismo, INGUA. La primera y segunda semana de marzo hacemos la inauguración y la primera conferencia de prensa de Sinapres. En cuanto a la prevención de accidentes, en cuanto a la seguridad, sin embargo, trabajamos también destino a destino algunos temas. Por ejemplo, con Antiguo Guatemala especialmente se trabaja una mesa porque la cantidad de personas es muy grande y no sólo durante Semana Santa, sino también durante la cuaresma. De hecho, el día más visitado en Antiguo Guatemala no es un día de Semana Santa, sino es el quinto domingo de cuaresma, que es un domingo antes del domingo de Ramos. El director de INGUA, Jorge Mario Chajón, indicó que la procesión de la imagen de Jesús de la caída es uno de los cortejos más emblemáticos de la ciudad colonial y agregó que el sector hotelero local ha reportado que la mayoría de habitaciones y servicios ya fueron reservados. El crecimiento entre el 2017 contra el 2016 fue de 11% y el crecimiento de 2018 contra el 2017 fue de 14%. El total de turistas o personas que viajaron a Guatemala no residentes en Guatemala está el año 2018 en alrededor de 2.406.000 personas, dejando una derrama económica de alrededor de 1.250 millones de dólares. La aldea de San Bartolomé Becerra se viste de púrpura y blanco y como cada quinto domingo de cuaresma, es el centro de atención para los fieles católicos, quienes esperan llevar a sus hombros la imagen de Jesús Nazareno. De acuerdo con la hermandad, para el presente año se espera que participen unos 10.800 cucuruchos, quien acompañan la procesión desde las 6 de la mañana. Para que sea el informo, Noé Pérez.